Así es gente, porque ustedes me lo pidieron muchísimas veces. Hoy vamos a recordar el mesón esponjoso. ¡Ay, al fin! Esto comienza en el crustáceo cascarudo, con todos los clientes encantados en la forma en la que Bob Esponja prepara las cangreburgers. Y es que sí, ¿a quién no le gustaría ver esto? ¡Pan, zapato, mostaza, sartén, pan! Los clientes estaban tan enamorados de su forma de trabajar que incluso ya se andaban cambiándole el nombre a las cangreburgers, llamándolas esponjoburgers. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! No sé si se acuerden, pero también hay un capítulo donde ya se vendían esponjoburgers, y eran unas hamburguesas con la carne bien podrida. El don cangrejo andaba bien emperrado, y para enojarlo más el calamardo le sugiere que mejor el restaurante debería llamarse el mesón esponjoso. A todos los clientes les encantaba esta idea, y es que aceptémoslo. Sin Bob Esponja, usted no sería nada. El don cangrejo se pone bien ardido, así que mejor envía a Bob Esponja a su casa para probarle a todos que él no lo necesita. Bob Esponja no sabía qué hacer con tanto tiempo libre, así que comenzó a jugar que estaba en el cruzáceo cascarudo. Pero para sentirse más como en el trabajo hizo que Gary se viera lo más parecido a calamardo. La verdad me gustaba más la versión anterior. ¿Hay algún otro calamardo que te va a conocer? Miau. Bob Esponja comienza a hacer cangreburgers, y debido a su delicioso olor mucha gente comenzó a llegar a su casa. Mientras tanto en el cruzáceo cascarudo todo era un completo caos, pues don cangrejo no sabe preparar bien las cangreburgers. Y todo se le viene abajo cuando los clientes se dieron cuenta que Bob Esponja no era quien estaba cocinando. Así que mejor decidieron irse. Don cangrejo para evitar que se fueran los engaña con un disfraz bien convincente. Estoy listo, estoy listo. Ni quien se diera cuenta que no era el verdadero Bob Esponja. Y gracias a esto logró hacer que los clientes compraran más cangreburgers. Pero cuando les reveló que todo esto había sido un engaño, los clientes comenzaron a irse. Esto era el final del cruzáceo cascarudo, pues ni quien quiera ese viejo mugroso. No mames, que asco. Y más tarde, cuando calamardo regresó a su hogar, descubre que Bob Esponja se encontraba vendiendo hamburguesas en su casa. Ahora conocido como el mesón esponjoso. El calamardo bien molesto mejor lo denuncia. ¡Uy, metiche! Don cangrejo pasa enfrente de la casa de Bob Esponja y descubre todo lo que estaba sucediendo. Y ve que incluso estaba ganando más dinero que él. Te mereces tu propio negocio. El viejo estaba súper triste, pues lo había perdido todo. Afortunadamente, Bob Esponja le ofrece ser su jefe. Don cangrejo acepta, pero esta vez trata de ser lo más parejo posible. ¿Qué tal 99% para mí y los demás para mí? Las cosas no podían estar mejor, pues estaban ganando muchísimo dinero. Lo malo es que de pronto llegó un inspector sanitario, quien les clausura el negocio. Y es que se nota que les tiene odio desde la vez pasada. ¡Asesinamos al inspector sanitario! Ya no les quedó más que regresar al cruzáceo cascarudo. Encontrándose a calamardo más feliz de lo normal. Así fue como todo regresó a la normalidad. Y ahora ya no solo se llama el cruzáceo cascarudo, pues en letras muy muy pequeñas se puede leer el mesón esponjoso. En honor al excelente trabajo de Bob Esponja. Así finaliza este capítulo. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este video. Y no olvides suscribirte y activar esa campanita. Adiós.